¡Alegría a todos los pueblos! Bienvenido a todos los familiares, la gente hermosa de Yanamaki, a Mancari, a González Vigente. Y vamos a brindarnos salud, salud con la mayordomía. ¡Ahora! ¡González Vigente! ¡Sí! ¡González Vigente! ¡González Vigente! ¡González Vigente! ¡Vigente! ¡Sapatuta! ¡Yosa, osa! ¡Y esa! ¡Esquerísimo! ¡Oñita! ¡Azama! ¡Pásen adelante que la fiesta ya comenzó! ¡Ahora! ¡Vamos las mujeres! ¡A ganar a los hombres! ¡Vamos a los hombres! ¡A ganar a la mujer! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dude! ¡Eso, sí! ¡O solífico de Huancayo! ¡De Huancheminada! Gracias a los devotos de la Orquesta Los Olímpicos de Huancayo ¡Vamos a pedir el Chachi! ¡Que está también en Estados Unidos! ¡Y él desde ahí con mucho cariño! ¡Está cumpliendo su sueño a la grande! ¡Para los mayordomos! ¡Y a la señora civila, cabezas y hijos! ¡Ahí está Jesús! ¡Ahora pues ahora! ¡A bailar! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Vamos abajo a todos los donantes! ¡Vamos Roberto Chechi! ¡Vamos Carla Cortes! ¡A la señora! ¡A la señora políticos! ¡Ahora pues ahora! ¡Oh sí! ¡A la señora! ¡Para todos los pueblos! ¡A la señora! ¡Vuelve la mujer! ¡Vuelve la mujer! ¡Vuelve la mujer! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Saltísima Virgen Perunes! ¡Vamos! ¡Saltísimo Padre de Anamani! ¡Vamos! ¡Apapéas, apapéas, puro, puro! ¡Vamos, maionavamos! ¡Vamos, mi hijita! Segales Abotó la gente de Yanamaki Ahora pues ahora Estamos con los engreídos olímpicos de Huancayo Hasta que se rompan los zapatos El que no va ya paga la multa por si acaso Ahora quien ganará Los hombres o las mujeres Los hombres Los hombres en la mañana Primero están las mujeres Los hombres de costumbre llegan últimos Porque están con la tramposa primero Queremos saludar a los devotos de la casa Los hombres Los hombres de costumbre llegan los zapatos ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, come anunci! ¡Susito con mi recalcí! ¡Adiós! 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 ¡Así con amas! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Arriba todos los monochilados! ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y para todos los Juegos siempre con cariño! ¡Los entreguidos Olímpicos de Manchester Miranda! ¡Ahora pues hola! ¡Queremos también saludar a los deportivos de la Orquesta Olímpicos! Para Jesús, Sofía para toda la familia Chachi, Roberto Chachi para todas las familias Ceballos para Carlos Cortés y agradecimiento a todas las familias Carrasco y a las familias Quiñones familia Quintanía Camila Morales gozando A disfrutar señores Y arriba la Camila Chispe ¡Vamos Marín! ¡Hale! ¡Hale! ¡Sapatela, sapatela, sapatela! ¡Tú, tú, tú! ¡Gosa, bosa! ¡Hasta que se rompan los atacos! ¡Vámonos, mire! ¡Así, así! ¡Y arriba los reganos! ¡Sólo por la gana! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Camila Moreno gozando hincha y los ospicos de guanyayo y arriba Yanamaki. ¡Vamos Santísimo Madero de Yanamaki! ¡Sacatá! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Y que vivan los mayordomos Venida la mayordomía Saludos Queremos agradecer a Guillermina Ceballos Y a todas sus familias Sus hijos, sus nietos Vamos invitando al público Vamos invitándolos todos a bailar A divertirse Hacen que estén un poquito más en escenario Ya vienen los regalos Prepárense, ya vienen los discos, los polos Para regalar a toda la gente hermosa Y a Namaki ¡Ay, bien! Ahora pues ¡ahora! ¡Abusá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a eso! ¡Oh, grita! ¡Eso sí! ¡Oh, grita! ¡Los olímpicos levantaron! ¡É el campeón de aquí! ¡Venga la mayordina! ¡Vamos a eso! ¡Espira, polio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Todas las familias Palomino